No he emancipado porque no puedo emanciparme. Si no es en pareja, probablemente imposible. Sobre todo con el precio de los alquileres y que el salario es muy bajo. Que no te sale rentable. Te sale mejor estar en casa de tus padres. Solo 18 de cada 100 jóvenes menores de 29 años en nuestro país han podido emanciparse en los primeros 6 meses de 2019. Y la valentía para mirarles a los ojos a los fondos buitre, para mirarles a los ojos a los bancos que echaron a la gente de sus casas en la crisis de 2012 y decirles que se van a tener que corresponsabilizar. Y las acciones monopolísticas de los fondos buitre están manteniendo los precios artificialmente, impidiendo el acceso al derecho a la vivienda. Que la vivienda es un derecho, pero también es un bien de mercado. La vivienda es un derecho, pero también es un derecho a la vivienda.